¿Qué men? Nos vinimos a preguntar a la gente qué opinaba de que la cuaresma la bajen a 20 días por falta de presupuesto al Vaticano, pero nosotros no preguntamos cuaresma, preguntamos cuarentena. Oigamos lo que dice la gente. Buena señora, para hacerle una preguntita, ¿qué opina usted que el Vaticano por falta de presupuesto haya quitado la cuarentena a 20 días? Este, el Vaticano. De ahí, usted ni qué decirle eso. Y ahí, bueno, de ahí lo que le podemos decir es estar siempre de pie de la letra. ¿Está de acuerdo usted que sean 20 días sin la cuarentena? No. ¿Qué motivo? Porque no es justo. ¿Qué opina usted de que el bajo presupuesto que tiene el Vaticano es que pasen la cuarentena para 20 días? Bueno, y ahí, imagínate para 20 días, y ahí, pienso yo, y ahí, no, no, como te dijera yo, lo que pienso yo es que ya hay 40 días es mucho, me imagino, ¿verdad? No me doy cuenta de eso. No. Ya, y la verdad no sé qué opinar, no, o sea, no estoy al tanto de eso. ¿Está de acuerdo que la Semana Santa dure nada más la cuarentena, 20 días? Bueno, no, la verdad que esas son cosas que ya quedaron así escritas y se tienen que respetar. ¿Para 20 días? Cuarentena, la pasen para 20 días. ¿Y está bien? Sí, sí, claro. Bueno, yo lo veo bien. ¿Está de acuerdo usted? Sí, lo veo bien, claro. No sé, no, no doy opinión respecto al Vaticano yo, porque no pertenezco a ese gremio, a esa religión, pues no sé nada. No, no tengo ni la menor idea. ¿Por qué, claro? Ni cuenta, me doy de nada, como miro noticias. ¿Usted cree que la Semana Santa, los 40 días antes y los 40 días después pasen a ser 20? ¿Y de ahí no? ¿Porque no son 40 días? ¿Usted cree que el Vaticano, por bajo presupuesto, quiera pasarlo a 20 días? ¿Se puede o no se puede? Para mí no, ¿verdad? ¿Y de ahí no? No sé. ¿Y de ahí porque con 40 días hay más tiempo, no? ¿Y que sean menos días para la Semana Santa? ¿Y de ahí no? Porque se supone que la Semana Santa tiene 7 días y son los 7 días de santos, no? ¿Y de ahí no? ¿Cómo van a, ya por el bajo presupuesto, ya hay que los, ya hay, los justos pagan por pecadores, no? Negativo, este, en Costa Rica hay un problema grande y por eso es que estamos mal, por una razón, porque si usted no sabía, un tanto por ciento de la plata del Estado se lo dan al Vaticano, ¿por qué razón? ¿Está usted de acuerdo que esos 40 días los pasen para 20? Negativo, no, no estoy de acuerdo. Negativo, acuérdense que nosotros, los seres humanos, tenemos, ya. Don Rizo dice que está armando un ejército para ir a pelear allá, frontera con Nicaragua, y yo quiero decirle al señor Rizo, que arme el batallón o el ejército, pero que vaya el primero. Negativo, ¿está de acuerdo usted entonces que esos 40 días los pasen para 20 en esa guerra? No, negativo, no, no estoy de acuerdo. Si, si Dios cuenta, el Vaticano, menos días para poder resolver, para poder hacer, en la iglesia, porque nosotros, para resolver nuestro pecado, ¿cómo podemos hacer nosotros? ¿Me entiende? Bueno, eso no lo pueden quitar porque toda una vida ha sido la cuarentena para las mujeres, está bueno, seguramente por los presupuestos, ya. Bueno, no podría opinar nada porque estoy viniendo al país. Pero, ¿qué nos puede decir usted acerca del tema de que quiten la Semana Santa, 10 días sanos? Ah, eso está mal. ¿Por qué? Porque eso solo Dios lo puede quitar los días que ya dejó puesto. ¿Qué men? Obviamente es mentira, es cuaresma, no cuarentena. Son 40 días, no 20. Bueno, hasta luego. Son 40 días, no 20 días, no 20 días.